Ahorita le voy a hablar a mi carnal, máximo ¡Carnal! ¿Qué onda carnal? ¿Cómo anda? Soy yo mínimo ¿Qué rollo? Oye, ¿y la casa está sola ahorita? ¿Sí puedo pasar yo ahí? Si quieres que hable con tus compas, un rato más te caigo Ah, ya está No, gracias, sí, ahorita voy a invitar a los compas ¡Arre pues! Ahí te mido al rato Ahora sí Estos que dicen que no tengo ni dónde hacer un party Ahorita van a ver ¿Qué onda? ¿Cómo anda? ¿Qué onda Cocho? ¿Cómo anda? Espérate, espérate, espérate No me quiero enfermar del coronavirus, compas ¿Cómo andamos? No, pues Entonces, ¿qué onda? ¿Los invito para la casa o qué? ¿Cuál casa tú? Ah, la casa de mi carnal, está aquí cerquita ¿Tú crees que tiene casa? No, hombre, yo pongo la casa, ustedes pongan las chelas Ahí les mando la dirección y ahí los espero Ahí me echas un WhatsApp Ya dijo, órale pues Oye, ¿qué pex? ¿Qué querías, güey? No, ya vino a decirnos que nos invita a su casa ¿Tú crees? ¿El mínimo? ¿Tiene casa? No, ese güey le dice mínimo Porque nunca trae nada ¿Por eso, da? Pásale Aquí ya les han listado las siguientes, será ¿Qué tengo listado aquí en la parrilla? Para sietar la carnita Ah, las chelas Siéntese, siéntese Aquí está la silla, siéntese, siéntese Sí, gracias, muy amable Siéntese, es su casa, es su casa Sí, sí, sí Ah, déjeme la destapa No, compa, ¿y pues quién invitó a este güey? Yo no lo invité Pues, ¿de cuándo acá? Ocupo invitación No, pues compa, pues tienes razón Pásale hombre, siéntese y ya ha hecho una Chevy No tenía otra opción ¿Y qué? Platíquenme cómo han estado Cómo les ha ido en la vida ¿Dónde puedo echar el agua? No, pues para allá, para atrás Este es bien mión Nomás se toma una y mea tres veces Como que anda de malas este, compa, siempre, ¿no? No, así es, eh Así es No, güey, pero neta, ¿quién lo invitó, güey? ¿Quién lo invitó? Eso, güey, siempre se... Escuchate, es que él se vino solo Él siempre se porta mal Siempre anda ahí de culero con uno No, es buena onda Es que lo tienes que conocer más Lo tienes que conocer más ¡Ejo a la chingaja, compa! No manches, güey La buena que no pasaste es de la tierra Hijo de la te caíste como yo Me caí en las mentiras de mi ex Ya, güey, no seas chillón Yo no me llevo así contigo, güey Te pasaste, güey, no manches Lo hiciste llorar Aguántese No manches, hasta a mí me dolió Le voy a hablar a mi hermano Máximo Y van a ver ¡Háblale! ¡Háblale! Máximo, güey Si era el mínimo Yo no le tengo miedo ni al mero diablo Pero es Máximo Imagínate, él es mínimo Este compa está bien frágil Tú también te pasas ¿Para qué te vienes así tan pesado? Ya, se cayó por pendejo ¡Carnal! ¿Qué rollo, carnal? Ya vienes para la casa ¿Qué pasa? Cáele acá a unos, me están maltratando, carnal Llego de inmediato, entonces Ahorita voy para allá ¡Sale! ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué te hicieron, qué? ¡Carnal! Esos que están allá Esos me están regañando Me tiraron ahí con la silla, carnal No vamos a desbuche, cabrones Quieren que trato mal a mi carnalito No te hagas, pero cuando lo tumbaste ahí Respóndele No le tengas miedo ¿Y qué me va a hacer esta pinche pulga? ¿Qué? ¿Tú mate ese rollo? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué esa pulga, qué? ¿Qué, cabrón? ¿Qué? ¿Te crees un verdito? A ver qué puede ser Chingtalo, carnal Chíncatelo, carnal Chingtalo, carnal ¡Quítaselo, se van a matar! Chingatelo, carnal Chíngatelo, carnal Chíncatelo, carnal maravilloni Chíngatelo, carnal